¿Hoy? Hoy es jueves y como cada jueves, nuevo challenge Hoy tenemos con nosotros a Juan Masaurus A mí, bien, que yo quería Y el challenge que vamos a hacer hoy, ¿cómo se llama? Eh, no me acuerdo del nombre pero sé en qué consiste Pictionary El Pictionary Eso Aquí tenemos un bol con varias palabras Él cogerá una y en el Photoshop aquí tenemos la tableta con el ordenador aquí Para que lo sepáis, tenemos aquí el ordenador Él tiene que dibujar sin mirar a la pantalla O sea, sin ver lo que está dibujando Y yo mirando lo que está dibujando ¿Tenemos 20 segundos o 15? 20 No, 15, 15 Venga No, 20, 20, 20 Venga, venga, venga Y pues tenemos que adivinar lo que está dibujando el otro A ver, venga, ¿no? Me parece bien Bien Porque me coges la mano si te he chocado Te voy a partir la cara Vale Aquí Cuando grabes esto, dime por WhatsApp, perro ¿Qué has hecho? ¿Qué? Nada ¿Quieres practicar un poquito? Vale, sí Vamos a poner cada uno nuestro nombre ¿Te parece? Vale Igual con ese nombre Albert No, si mirad Hostia, vale, claro Qué mal Mierda Ha hecho súper bien Está genial Sí, qué bien ¡Hola! Vale Mira, esto es fuerte Bueno, estas palabras las ha puesto Laura Yo necesito colores 20 19 18 17 16 Follar 15 Esperma Correrse 14 13 12 11 Seme Corrida Fal Fal ¿Leche? Ahí Estoy fuerte 5 Violación Federasta No, es que es esto en verdad Liquido presidenal Vale, no Es que no sé qué decir Era imposible, han pasado ya los 20 segundos Lluvia dorada Pero Lo que necesitaba era un color doraico La verdad, un nebibi Buah, qué cuadro Laura, cuadra No mires, eh Vamos, espérate Tetas Sojetador Ah, no sé qué es Lunares Pecas No mires Ah, Carlin Noo Carlin no Noo A ver Pecas, lunares Fuente ¿Qué es eso? Carlin, macho, que... No sabes lo... Ya está... Es un culo Es un culo, eso era caca Muy fácil Y moscas Y todo Anda que no me han salido mal las moscas Joder, es verdad Es un culo ¿A que lo habéis adivinado? He puesto... He puesto... He puesto hasta... Fanguillo de arreosos ¿Y los lunares estos? Yo qué sé, para que te dieses cuenta Que era un culo Estaba haciendo así Pues yo pensaba que era ya un carlin, ¿no? Como que tenía como los lunares a los lados ¿Que tú veías ahí la cara de un perro? ¿En serio? Ah, yo qué sé Madre mía Refleja Toma Sabía que estas palabras estarían Cuadro Y pensaba que te tocaría a ti Es un perro, es un caballo, es un cuadro, es un dinosaurio Sí Es que vamos a ver Yo digo... Esta palabra tiene que estar seguro ¿Por qué? ¿Por Laura o por mí? ¿Por Chiqui? Ah, claro, sí Que son un dinosaurio ¿Y quién gana, tú o yo? Por acertarlo Yo ¿O yo por hacerlo bien? No, yo, yo, yo Yo gano siempre No mi... Hola, tampoco Cama Sí Toma Es que yo tengo mucha imaginación Me he dejado en esta y he dicho Como duerme en esta, pues la voy a fijar en esta Ah, que es muy diferente a las otras Sí, es que esta cama es diferente Es... Es especial Y esta como no, pues me tocó ya a mí Coreografía, bailar Eh, baile Eh, mojo yo-yo Eh... Un papá... El muñe... Doremo Sí Un muñeco de nieve iba a decir Ya está, hijo, ya está, ya está, eh Ya va, ya va Con la motivación Agento Agento Agento, pima culo Ay... Oh, voy a coger un papelito a ver qué es Gato Sí ¿Qué es eso? Está muy bien Está mirado, ¿no? Sí Ahí cogemos una última O dos últimas Hay dos últimas Venga, vamos, chicos Laura, se pasa... Laura, te odio Ah, vale, es una mujer, un chocho, un pene ¿Una vagina? Sí Venga, van Y esto es punto para ti, supuestamente Claro Para hacer retarlo Claro Está absurdo Ahora te quiero muchísimo, de verdad Persona Flor Sí Oh, bonito Sí, va a salir un melocotón con pétalos, creo yo Va a salir una persona con humo en la cabeza Yo, por un momento, se va a quedar una vagina otra vez ¿Otra vez? Yo digo, esto de aquí es como, no sé Vamos, empate Muy chunga Una barca Una mierda Una caca Oh, muy chunga Qué broma Ah, vale Era para que te rayase así que pensara Esta Parece una caca, pero no la voy a decir porque entonces Voy a quedar mal delante de la gente Tres Dos Sí, no, ahora no Sí Montaña, fuego Selva Caca Un bicho Un bicho Hola Eh, no, 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 espérate Fantasma Sí Te quería dibujar a ti porque eres un poco fantasma, pero he dicho no Oye, voy a dibujar Oye, pues, esto más fácil Sí A ver Tienes que acertarlo tú Sí Pero guay Es complicado, ¿no? Joder, Laura Harry Potter, Harry Potter 1, Harry Potter 2, Harry Potter 3, un culo Es Es Estás moviendo el icono de Adobe Has cogido este icono y lo has movido por toda la pantalla Es Meter Es una penetración Es No estás dibujando A ver Un pene Grande Capullo Prepucio Yo creo que el te... Noo Es la prepucio Noo, el tiempo está pasando Pene, testículo Ah, no Penetración Ya Consolador Eso es un consolador y tiene la figura... Un consolador no tiene testículos O sí Pero no tiene los testículos así Ah, no, ¿y cómo los tiene? Pues... Dile hechos No como eso Ah, claro, perdona Ahora voy a ponerme aquí ya y dibujar Venga, es la última, chicos Voy, voy, voy 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 Si la acierto yo, ya hemos terminado Si A mi muñeco de nieve Muñeco de nieve Muñeco de nieve Mulo, Santa Claus o Papá Noel Si, Santa Claus Ohhhh Dios, se le dibujaba Santa Claus en plan Uuuuh Qué guay No, me caes mal Me voy de esta habitación Has ganado No quiero No quiero, déjame en paz No me toques, no al touch Pues nada, hasta aquí el challenge de hoy Y así pues Un placer comentar sobre Juanmasauros Si queréis que ahí vuelva Ay, por favor, estoy enfadado Tenemos que hacer algo pronto juntos porque Necesita ganarme Porque... Si, ¿no? Si Si este vídeo llega a dos mil likes Hola Si, claro Si este vídeo llega, chicos Si este vídeo llega a dos mil likes Hacemos una segunda parte Una revancha Una revancha Lo veo Pero en plan ya guay Pero en plan guay pero de rollo con público y todo Si, si, si Con público Con un presentador Guay, si, si Pues me despido Hasta el domingo que haré vídeo de preguntas y respuestas Acordaros del hashtag UyAlbertPIR3 Di algo Juanma Ya que te he traído aquí Que me ha costado lo mío Me caes mal y a vosotros os quiero mucho Que nos vemos Bueno, nos vemos Por aquí Por mi canal y eso Así que nos vemos mañana Haciendo publicidad Claro Hombre Este canal es mío entero Nos vemos mañana Adiós Uy Uy Y acordaros de suscribiros Darle a like Y compartir este vídeo Por vuestras redes sociales Mua 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 Mua